La Escuela de Patinaje del IEMR de Chía ha participado en dos torneos nacionales en los cuales ha ocupado el primer puesto en ambos. Y bueno, la noticia que traemos así como de la segunda oportunidad que tenemos de participar a nivel nacional con la Escuela de Chía, ya participamos en el primer evento en el Coliseo del Campín en Bogotá con 425, perdón, 95 niños con 33 escuelas. Ahorita estamos recién llegados de Tunja al campeonato nacional que fue también de escuelas del instituto y de todos los institutos del país, con 22 escuelas y 227 niños en total de participación. Trajimos afortunadamente en los dos eventos el trofeo de los mejores, o sea campeones nacionales, gracias a Dios y al instituto que le ha aportado a este deporte con la escuela una muy buena representación en los dos eventos nacionales este año. Sin duda alguna, ante los buenos resultados, el reto es mayor tanto para deportistas como para profesor. Indiscutiblemente porque no solamente para mí, obviamente, sino igualmente para los deportistas, entonces la exigencia es mayor, se sube el nivel automáticamente porque tenemos que seguir representando al municipio y igualmente nos queda un campeonato que es el Nacional de Manizales para el mes de noviembre aproximadamente y ya al año entrante estos niños ya no podrían participar más a nivel de competición de escuelas de novatos, sino ya es un poco más de rendimiento, entonces la exigencia es mucho mayor. Se pretende y se ha venido trabajando la integración de los padres para el óptimo trabajo del patinaje en Chía. Es bastante difícil, se está haciendo una labor alterna junto con padres de familia y con los niños, pero automáticamente es mucho más difícil los padres de familia, porque pues ya hay gente profesional, hecha derecha, pero a veces se me cometen muchos errores que redunda justamente la disciplina misma de los niños.